¿Cuál es la verdadera historia de la sustitución de la tía Viv en El Príncipe del Rap en Bel-Air? ¿Qué miembro del reparto de Frasier era toda una diva detrás de las sonrisas y lecciones de vida? Las familias de la televisión tienen igual de drama como las familias reales. No todo era perfecto en el set de la tribu Brady, especialmente cuando Maureen McCormick e Eve Plumb rodaban juntas como las hermanas Marsha y Jan, respectivamente. Como reveló McCormick en sus memorias del 2009, here's the story. Plumb estaba resentida con ella por recibir demasiada atención, y todo empeoraba a medida que los niños crecían. Susan Olsen, que interpretó a la hermana menor de los Brady, Cindy, dijo a Fox News en el 2009 que McCormick y Plumb dejaron de hablarse hasta el punto de que, siempre que nos reunimos para cualquier proyecto, solo está una o la otra. Como Olsen explicó además, Eve se cansó de que Maureen ganara atención para sí misma repitiendo las tediosas y falsas insinuaciones de que tenían un romance lésbico. Pero como la mayoría de las historias de los Brady, esta tiene un final feliz, ya que las hermanas en pantalla tuvieron la oportunidad de resolver su riña en la miniserie de HGTV A Very Brady Renovation, que se estrenó en el 2019. Como admitió Plumb a E!, hacía mucho tiempo que no nos reuníamos y es genial ver quiénes son hoy en día y qué están haciendo. Es increíble, agradable volver a conectar con la gente que te importa. ¿Cómo olvidar el drama público que supuso la salida de Charlie Sheen de Dos Hombres y Medio? La cronología exacta de su salida del programa no está clara, pero llegó a un punto crítico cuando llamó al creador Chuck Lorre, payaso y mierda, mientras llamaba al programa de radio de Alex Jones. Poco después, Sheen fue despedido de la comedia, y no acabó ahí después de su despido. Sheen dijo a E! News que su hermano en la pantalla, John Cryer, era un traidor y un troll. Al parecer, Cryer no apoyó a Sheen después de su despido, y Sheen también afirmó que no se contactó con él, aunque Cryer afirmó lo contrario. Pero parece que no hay rencores difíciles de perdonar, ya que Lorre dijo más tarde a Entertainment Tonight que no sentía que él y Sheen estuvieran nunca enemistados. Cryer, por su parte, tenía más sentimientos encontrados sobre su tiempo con Sheen. Como dijo en sus memorias, So That Happened, para algunos, Sheen era un rebelde, un contador de la verdad dispuesto a meter a sus jefes en el ojo. Charlie no era esas cosas. Simplemente arremetía contra los que le decían que la fiesta se había acabado. La serie de la WB Hechiceras es un drama de finales de los 90 y principios de los 2000 sobre tres hermanas mágicas malditas. Shannon Doherty y Alyssa Milano interpretaban a dos de las hermanas y llegaron a tener una disputa en la vida real tan grande que provocó la salida de Doherty de la serie, como contó Milano a E! News en el 2020. Había veces que llegaba y decía, Buenos días, Shannon, y ella no me decía nada. Y había veces que entraba y decía, Buenos días, Alyssa, y yo no le decía nada. Para Doherty, los rutinarios tratamientos silenciosos no valían lo que era el sueldo. Como dijo a Entertainment Tonight en el 2001, Tengo 30 años y ya no tengo tiempo para el drama en mi vida. Con cualquier pelea familiar, el tiempo pasa, la gente crece, hay arrepentimientos y con suerte hay enmiendas. Como Milano admitió más tarde a Entertainment Tonight en el 2021, Puedo asumir la responsabilidad de muchas de nuestras tensiones. Del mismo modo, Doherty está dejando atrás el pasado. Como dijo en una aparición del 2015 en Sway in the Morning, ¿Hay momentos que fueron difíciles? Sí, quiero decir, creo que cuando trabajas tan estrechamente unido a alguien, siempre va a haber momentos que son difíciles. Aunque Steve Urkel no tenía ningún parentesco con la familia Winslow en Todo Queda en Familia, estaba en su casa tan a menudo que se merece una mención. Y las respuestas de los Winslow en la serie demuestran lo que ocurría entre bastidores. En un episodio del 2021 del programa Uncensored de TV1, el actor de Urkel, Yaleel White, volvió a relatar algunas de las primeras tensiones entre él y los actores más veteranos de la serie. Como él mismo dijo, Según cuenta la historia, los demás actores se enfadaron cuando la cadena cambió gran parte del protagonismo de la serie a Urkel. Según informa Entertainment Weekly, hubo una ocasión notable en la que también participaron Reginald Bell Johnson y Joe Marie Payton que interpretaban a los padres Winslow. White tenía que ponerse un vestido y los dos actores mayores le presionaron para que no lo llevara. Como recuerda White, ellos eran muy sensibles a poner vestidos a los hombres negros. Pero con el tiempo, la familiaridad entre el reparto mejoró. Según White, Bell Johnson y Payton merecen el crédito a veces por haber ayudado a fomentar un ambiente más armonioso, y nos convertimos en una gran familia. ¿No es eso lo mejor que cualquier familia, real o ficticia, puede esperar? En El Príncipe del Rap, puede que la tía Vivian tuviera el control de la mansión, pero detrás de las cámaras Will Smith era el jefe. Los fans recordarán el cambio de la tía Dev, interpretada originalmente por Janet Hubert, que fue sustituida por Daphne Maxwell-Reed en la cuarta temporada. Y no fue una transición suave para el resto del reparto. En una entrevista del 2020, en el programa Here and Now de WABC, Hubert habló de su salida de la serie. Explicó que no fue despedida, sino que rechazó la renovación de su contrato con la esperanza de que la cadena volviera con una oferta mejor. En cambio, la sustituyeron. En su opinión, el equipo de producción parecía tenerla en la mira. Como ella misma dijo, me mandaban a mi camerino entre tomas porque no me reía de los chistes de Will. Incluso llegó a afirmar, al elenco le ofrecieron dinero para que me bajara. Hubert tuvo la oportunidad de enfrentarse a Smith en una reunión de El Príncipe del Rap, que se emitió en HBO Max en el 2020. No se contuvo. Él luego ofreció una disculpa. Reflexionó más sobre la experiencia durante una entrevista en Red Table Talk, ya que admitió que estaba temblando durante su conversación. Esperemos que Smith aproveche al máximo esta segunda oportunidad. Los hermanos Jackson en la comedia de NBC eran conocidos por sus riñas, pero entre bastidores, todo era más violento, ya que Todd Bridges presuntamente abofeteó a Gary Coleman. Bridges, que interpretaba al hermano mayor, Willis, contó los hechos en su autobiografía del 2010, Killing Willis. Bridges consideraba que Coleman se volvía egoísta a medida que su personaje, Arnold, iba ganando popularidad. Según Bridges, Coleman siempre tenía una respuesta odiosa a todo lo que se decía en el set. En una ocasión en la que no se le ocurrió ninguna respuesta, abofeteó a Bridges, que le devolvió la bofetada. Esta pelea no tiene posibilidad de reconciliación. Los tres protagonistas, Bridges, Coleman y Dana Plato, lucharon con su fama tras la conclusión del programa. Plato murió de una sobredosis en 1999, mientras que Coleman falleció en el 2010 después de sufrir problemas financieros que le llevaron a declararse en bancarrota. Bridges, que se enfrentó a la adicción a las drogas, es ahora el único miembro superviviente del reparto principal original, aunque le va mejor. Como dijo durante una aparición en el 2016 en The Dr. Oz Show, Ahora amo la vida. La vida es lo más lindo de este mundo. Es difícil olvidar la salida de Roseanne Barr de la renovación de su sitcom homónima de ABC en el 2018. Barr tuiteó sobre la ex asesora de la administración Obama, Valerie Jarrett, en el que la relacionaba con la hermandad pusulmana y el planeta de los simios. Luego fue despedida por ABC por este comentario. El resto del elenco intentó evitar la cancelación total. Cuando Roseanne fue renombrada como la serie spin-off The Conners, en respuesta al tuit de Barr, Sarah Gilbert, que interpreta a Darlene, la hija de Roseanne, tuiteó en respuesta, Los recientes comentarios de Roseanne sobre Valerie Jarrett y muchas otras cosas son aborrecibles y no reflejan las creencias de nuestro elenco y equipo ni de nadie asociado a nuestro programa. Estoy decepcionada por sus acciones, por decir lo menos. Barr respondió a su vez, ya que afirmó que Gilbert destruyó el programa y su vida con ese tuit. A pesar de este episodio, The Conners siguió prosperando en ABC, y al final parece que, como en la vida real, algunas disputas familiares son irreconciliables. En su mayor parte, el reparto de Frasier no tuvo problemas, es decir, el reparto humano. En cuanto al cachorro de la familia Eddie, fue interpretado por dos actores caninos diferentes. Originalmente lo interpretaba un Jack Russell Terrier llamado Moose, pero llegó a compartir el papel con su hijo Enzo cuando éste se hizo mayor. En una entrevista en el programa Animal Magnetism, la entrenadora de Enzo, Mathilde De Conney, reveló, Puede que Moose tenga más culpa, ya que De Conney explicó que antes de ser actor, sus dueños lo abandonaron. Los entrevistadores relacionaron entonces la relación entre Moose y Enzo con la del dúo humano de padre e hijo, Frasier y Martin Crane. Lamentablemente, Enzo y Moose fallecieron. Esperamos que se hayan reconciliado en el cielo de los perros. Es fácil sobreromantizar una comedia como The Andy Griffith Show. El propio Griffith quería que el público tuviera esa impresión. Como dijo en una entrevista en el Today Show en 1996, era de un tiempo pasado, pero a pesar de todo, había drama entre bastidores. El set de Mayberry parece haber sido tan dichoso como el programa lo hacía parecer, pero un problema surgió de la difícil relación entre Griffith y su compañera de reparto, Frances Bavie, que interpretaba a la tía B, Ron Howard, que interpretaba a OP, el hijo de Andy. Habló de sus recuerdos sobre la realización de la serie durante una entrevista con la Academia de Televisión. Como dijo, No creo que se sintiera partícipe de lo que hacían estos chicos y de sus travesuras, aunque el reparto se reservó sobre cualquier sentimiento desagradable. Griffith reveló algunos detalles sobre su relación con Bavie durante una entrevista con Ralph Emery en el programa On The Record. Como recordó, ella no siempre estaba en muy buena forma, emocionalmente, pero hacia el final de la vida de Bavie, Griffith la llamó y se reconcilió con ella. Como él mismo contó, No había hablado con ella en mucho tiempo. Me dijo, Siento que no nos lleváramos mejor. Dijo, Fue culpa mía. Afortunadamente, esta aclaración dio a Bavie cierto grado de paz. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Looper sobre tus películas favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.